San Antonio bendito Patrón de imposibles Doctor de la Iglesia Defensor de humildes De la fe guardián Él está Su marido hailado no quiere golpear a ella Ella estrechando la criatura en su plato La pone delante de él hailado Marido diciendo Golpea este, asolta este Oh, sube a las leyes Pelorosa Sube al trono del Señor Sube al trono del Señor Sube al trono del Señor Como llegaste en tus brazos Que llegamos maldito Dios A que siempre yo lo lleve En mi amante el corazón A que siempre yo lo lleve En mi amante el corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de Dios La gracia de Dios, del Señor Jesucristo En el amor del Padre Y la comunión de Dios En el Espíritu Santo Estén con todos vosotros Amén Amén Celebramos hoy la gloria de San Antonio Y el Padre, del Espíritu Santo Y el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que nació en Icoa A finales del siglo X Primero fue carónimo de Ural Y después Estrói la orden de Cienjuntada De los hermanos menores Para propagar el Evangelio Entre los pueblos de África Sin embargo Se dedicó a predicar por Italia Y Francia Donde gracias A sus extraordinarias cualidades De simpatía Y don de palabra Atrajo a muchos A la verdadera fe Escribió sermones notables Por su doctrina Y llenos de opción Por mandato de San Francisco Enseñó teología a los hermanos Hasta que en Padua Descalzó en el Señor En el año 1231 Sin lograr su deseo De misionar en los países del Islán En el norte de África Pues hermanos Antes de participar dignamente De estos sagrados misterios Reconozcamos humildemente Nuestros pecados Hijo del Padre Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra A los hombres Que ama al Señor Ven a ser pegado En tu voz El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Pues como todos sabemos Celebramos hoy El día de San Antonio Pero antes de Comenzar A decir un poco De la vida de Antonio Yo quisiera Primeramente Centrarme en la primera lectura Decía El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque el Señor Me ha ungido Fijaros que Esta primera frase De esta lectura Va a cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque tenemos que sentirnos Alegres Porque un día El Señor a nosotros También nos ungió Y un día el Señor Nos llamó A la iglesia Para una misión Lo que pasa es que Muchas veces No nos creemos eso Y pensamos Bueno yo estoy aquí En la iglesia Pero Y eso fue todo Lo contrario De Antonio Él Tuvo claro La llamada del Señor Él Dejó sus comodidades Él venía de una familia Bien Una familia que vivían bien Una familia noble De aquella época Y él ve que todo eso Como le pasó a San Francisco Dejó todo Y fue A una misión A evangelizar Él quería Ir a evangelizar a África Quería evangelizar A aquella gente Que eran de la religión Del Islán Pero el Señor Muchas veces No nos lleva por los caminos Que queremos nosotros El Señor nos lleva Por otros caminos Lo bueno Que nosotros Tenemos que aprender De esto Es que nosotros Diciéndole que sí Al Señor Fiándonos del Señor Por muchos planes Que tengamos Al final Si nos fiamos De él Saldrán las cosas Como se dice Como Dios quiere Si nos agobiamos Si pensamos Ay pues no me he ido A este sitio Pues no me he ido A otro sitio Al final No estamos actuando Como el Señor Quiere Sino como nosotros Queremos Por eso es bueno Que hoy Viendo la figura De San Antonio Nosotros nos planteemos Verdaderamente Estamos nosotros Actuando Como verdaderos Cristianos O tenemos Muchas veces Vergüentas Como decía El Evangelio Yo envío Medio de logo El Señor En ningún momento Te está diciendo Que ser cristiano Sea fácil Yo creo que En ningún momento Me ha dicho a mí O a vosotros En las lecturas Haced esto Haced lo otro Ya verás Que diversión Que bueno Si está así No El Señor Nos va guiando Y sobre todo Nos va enseñando Una cosa Que nos fiemos De él Que tengamos fe Por eso La figura De los santos Nos sirve a nosotros Para saber Que ellos Eran como nosotros Ellos eran personas Y una cosa Os voy a decir Por si acaso Alguien no lo sabe Estamos todos Llamados A ser santos Ya desde el bautismo Estamos llamados A ser santos Lo que pasa Que a pocos Pensáis Yo que voy a ser santos Santos ya bastante Hay en el calendario Pues no hermanos Estamos llamados A ser santos A la santidad Por eso Viendo esta figura Estos santos De tanto y tantos Siglos Nos ayudan A eso A decir Que verdaderamente Merece la pena Seguir al Señor Que verdaderamente Fiándote de él Es cuando las cosas Salen Y yo nada más Que decir Sino que Como dice El Salmo de hoy Cantaré eternamente Las misericordias Del Señor Seguro que el Señor Ha hecho muchas cosas Y ha tenido mucha misericordia Con todos nosotros Y nos lo callamos Muchas veces Porque Que vergüenza tenemos Que nos digan Que no somos modernos A mi me da igual Yo no estoy aquí Por ser moderno Estoy en la iglesia Porque sé Que el Señor Un día Me ayudó Y por eso Muchas veces Hablo a la gente De eso De lo que el Señor Ha hecho conmigo Eso es lo que Tenemos que decir nosotros A la gente Que conozcan al Señor Como hemos conocido a nosotros Y que no se nos olvide Que estamos llamados A esa santidad Pues pidámosle hoy A San Antonio Patrón Del pueblo Patrón de Mazarrón Que nos ayuden A tener ese fe Lo que tuvo él Para que tengamos Palabras nosotros A la gente Que está alejada Y podamos Acercar a la gente A la iglesia Que así sea Amén Amén. 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 también dos pilas en la profesión y la imagen de San Antonio, que yo he de traer los sacerdotes. La imagen de San Antonio hace falta voluntarios para llevarla, voluntarios, voluntarias, ¿de acuerdo? Incluso podéis empezar uno, no los pequeños no, o no, no las hacen, no las hacen. No podéis identificar, como yo, después a que seáis para atrás y para antes los podéis traer, para todos los centros es el objetivo, es posible, ¿no? Espero que al igual que a partir del recorrido os vaya a ir elevando, que podemos decirlo el patrón del pueblo. Eso sí, no es la imagen grande de la que va a ser la protección, no asustéis. En las de viña vemos por aquí a la izquierda, que es más liviana y pesa menos, ¿de acuerdo? Y permite que podamos participar todos, si queréis, pues, llevando y acompañando un trecho, pues, la imagen de San Antonio, de nuestro patrón, ¿de acuerdo? Pues, animaros a participar de esa parte. Inclinado para recibir la bendición. Dios, nuestro Padre, que nos ha pregado para celebrar hoy la fiesta de San Antonio de Padua, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo, el Señor, que ha manifestado en San Antonio de Padua, la fuerza renovadora del misterio maritual, os haga auténticos testigos de su madre. Amén. 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 Música 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 ¡Viva la purísima Concepción! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! Música 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 La gente está haciendo una foto, ¿verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡No te vas a dar la escuadra! ¡No te vas a dar la vacuadra! ¡Viva San Antonio! 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 ¡Gracias! 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 Ruega por nosotros Ruega en este día Al niño en tus brazos Y a Santa María ¡Matharrón!